Bueno, pues para mí el 22M es una oportunidad para intentar dar un golpe definitivo al régimen que tenemos actualmente para definitivamente unirnos todos y todas para acabar con este sistema injusto que nos está condenando a la miseria, ¿no? A la clase trabajadora. Simplemente es un llamamiento a la esperanza, a la esperanza de miles y miles de personas que lo han perdido todo y que no podemos continuar así. ¡Basta! No se trata solo de una manifestación para derrocar al gobierno, sino para cambiar de sistema. Bueno, cuatro puntos básicos. Uno, no al pago de la deuda, vemos, no pagamos. El pueblo, la población española, no tiene por qué asumir una deuda. Luego está el tema del derecho a la vivienda. Yo, por lo menos, desde mi asamblea y la mayoría de las asambleas de vivienda y las PACs, estamos luchando por el derecho constitucionalmente admitido, el que todo el mundo tiene que tener. Luego, el empleo digno con derechos o renta básica. Nosotros estamos luchando por unos empleos razonablemente dignos, en el sentido de que no se precaricen. Y luego, por servicio público para todas las personas. Hemos participado en las mareas, queremos que el servicio de la sanidad sea pública, el derecho de vivienda universal. Queremos también que no se excluya, como de hecho se está excluyendo, a más de 800.000 personas migrantes y nativos de aquí del Estado, que ya no tienen ni siquiera el trabajo sanitario. A mí me parece un movimiento ilusionante el hecho de que vayan personas de todo el Estado español a converger en un mismo punto, a intentar colapsar la ciudad por estos motivos que estamos diciendo, para intentar acabar con el injusto sistema que tenemos. Todo el mundo que conozca este momento debería tener esa ilusión de participar para cambiar las cosas. Y entendemos que toda la acción o protesta que vaya dirigida a cambiar este sistema es bienvenida y hay que participar activamente en ella. El futuro. El futuro, sobre todo, de los jóvenes. Los jóvenes que ahora mismo no tienen nada de futuro. Eso es lo que me llama. Porque creemos que era una buena oportunidad para que muchos colectivos, que es muy importante, nos pongamos de acuerdo en unos puntos mínimos, unos consesos mínimos. En ningún caso, en la gente que participamos en la Asamblea y en las FARC, cobramos absolutamente nada. Participar en los movimientos sociales lo tienes que hacer siempre al margen de tu trabajo, al margen de tus estudios, no te remuneras nada en absoluto. Estoy en paro. Tengo que dejar de buscar trabajo por unos días y me interesa mucho más unirme a este movimiento. Me aporta llegar a otras personas, me aporta sentir el calor de la protesta, sentirme en compañía de otras personas que piensan como yo, que tienen unos fines parecidos a mí, a los míos y, bueno, luchar por lo que yo considero que es lo justo. Yo creo que lo que hay que hacer es salir a la calle, organizarse, luchar y tirar el régimen abajo. Se están consiguiendo cosas que no se habían conseguido hasta ahora, es decir, sentencias como la del Tribunal de Estrasburgo sobre Derechos Humanos, sentencias que los jueces están aplicando de forma sistemática. Hemos conseguido un espíritu de lucha, un espíritu de lucha que se había perdido. Y no solamente en España, sino hemos conseguido traspasar nuestras fronteras. ¿Se han consiguido algo? Sí, claro. Siempre se consigue. Cualquier acción de protesta se consigue algo. En principio, las marchas tienen que ser cívicas, pacíficas. Bueno, nosotros somos pacíficos. Nuestra protesta está dentro del ámbito constitucional, que nos permite manifestarnos. A pesar de que, últimamente, estamos siendo criminalizados por parte del Ministerio del Interior y de la delegación de gobierno en concreto en Madrid, de la señora Cifuentes. Pacíficamente, pero activos. Yo recomiendo que la gente, el día 22, venga y en unión, en colectividad, haga explotar su rabia de la manera en la que le salga. Yo creo que vamos a ser tratados como los típicos antisistemas que venimos a liar la parda en Madrid y así los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado nos recibirán. Pero bueno, estaremos preparados para eso. Pues esperamos que sí, que no se vuelvan completamente locos y sigan criminalizando al movimiento social que está funcionando todo el Estado. Pensarán que somos blandules, que no tenemos otra cosa que hacer, que estar allí y en lugar de estar en nuestras casas, quizás, no lo sé. No, por supuesto que no. Como siempre, vamos. Yo espero que sean muy masivas las manifestaciones. Espero que, yo creo que va a ser la movilización más fuerte de todo el año y que tenemos que estar todos ahí y todas allí. Yo creo que sí. Va a haber muchísima gente más en la que estamos pensando. Debería estar todo el mundo en la calle. Todo el mundo en la calle. O sea, es que motivos sobran. Siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino.